Yo soy Luis Carlos Díaz, en Venezuela mi cuenta Twitter es arrobaluiscarlos, aunque vivo en internet. Soy periodista, ciberactivista, en este momento hago radio y doy clases donde sea que me llame. El proceso venezolano es complejo, como todos, pero ha tenido la particularidad de que la gente consigue en espacios digitales lo que los medios no satisfacen. Venezuela está muy polarizada del conflicto, estuvo muy polarizado y en este momento en el cual la censura o el control sobre los distintos medios ha aumentado, la gente ve en las redes un espacio de encuentro. En el año 2006 hubo coberturas electorales para las presidenciales ese año y entre 600 y 800 blogs venezolanos participaron en una cobertura masiva de las elecciones. Eso fue un capital de contenido interesante que se posicionó en buscadores muy bien y que le permitió a los ciudadanos comprender que tenían un poder, un poder autónomo, el de los medios, el de los políticos y desde entonces no se ha hecho más que usarse. En 2007 Twitter, en 2008 Facebook y a lo largo de estos años hemos incorporado más y más herramientas. Hemos llegado al punto en el que la sociedad, incluso en momentos en los que los medios no dicen nada o no pueden decir nada porque hay una orden directa de que no informen sobre saqueos, asesinatos, protestas y otras cosas, la gente a través de las redes se entera de todo lo que ocurre, burla los bloqueos y puede generar dos cosas importantes. Opinión pública, es decir, lo que nosotros pensamos, hacemos, lo que nosotros interpretamos sobre lo que ocurre y movilización. La gente toma decisiones para marchar o no, votar o no, consumir algo o no, apoyar a alguien o no. Entonces esos dos poderes ciudadanos en las redes venezolanas se han fortalecido muchísimo estos años. En Venezuela lo que ocurrió es que el recurso de la calle, el recurso de protestar, se quemó muy rápido. En el año 2002-2003 ya se habían acabado, se habían agotado las marchas. El año pasado, que hubo 2014, que hubo más protestas, fueron reprimidas brutalmente. Tuvimos más de 3.500 detenidos, casos de tortura, casos de personas que tuvieron que irse del país luego, exiliadas y perseguidas. Ha sido brutal la respuesta. Entonces las redes son como un espacio de seguridad, de no daño, aunque han metido presos a siete personas por tu idea. Pero es un espacio donde la gente se siente segura, a distancia, protegida. Y ese es un cambio importante en las lógicas ciudadanas, porque la red sustituye a la plaza pública, a la calle. El otro cambio es que el miedo operado desde el gobierno no ha cedido. Entonces es un aparato que crece y crece. Y una tendencia es que la gente cuida mucho más su seguridad, utiliza vías seguras o intenta que sean seguras para hablar. Ha surgido otra vez la figura del anonimato, del seudónimo, de gente que utiliza otros canales para comunicarse. Y esa es una tendencia muy reciente, porque te sientes perseguido y te sientes aislado. Hay un capital importante de gente que da la cara, que dice las cosas, pero cada vez se arriesga más. Porque sabes que del otro lado no se actúa en términos institucionales, sino que directamente se reprime, se sanciona y se persigue. Lo que recomiendo siempre en clases es que la gente procure que su información, más allá de sus opiniones, tenga una capacidad de ser verificada que sea incontestable. Es decir, tú dices algo que el resto puede ver, confirmar, verificar, y si es así, tu reputación gana, tu posicionamiento, el respeto alrededor tuyo gana. Y eso te permite conectar, hacer redes muy fortalecidas, redes de confianza, que hacen que tu mensaje tenga más validez para más personas. Nadie va a creer en un anónimo, en una cuenta recién creada, en una cuenta que no tiene respeto, que no se lo ha ganado. Y eso es donde la gente debería afilarse. Poder fortalecer sus perfiles, poder fortalecer su presencia pública, estar asociado a los temas que hablas para que seas una fuente legitimada, y luego producir información de manera cotidiana sobre eso. Si tienes una primera comunidad de gente a tu favor, ya son tus cómplices, son tus amigos, para poder difundir. Luego eso se abre paso solo, si la información es de calidad, va a ser atractiva para la prensa, para actores políticos, para gente que quiera mostrar que esa realidad que tú denuncias es cierta. Entonces acumula gente, gana gente, y eso conforma una masa crítica, que si sabes dirigir, si sabes encauzar, te va a dar unos resultados satisfactorios. ¡Gracias!